¿Dónde estamos, Wendy? En Yautepec Un poco más preciso En el IPA de Humahuani Aquí en Yautepec En un día de teque En un día de teque participativo ¿Y qué se está construyendo acá? Un estufa paxal ¿Cómo, cómo? Una estufa paxal ¿O sea? Te metí Al vídeo Con cuantas Comales ¿Cuál es el plan? Un comal Sigue el bruto Un comal acá, otro comal Una estufa bruja acá Mira El humo sale por acá Va conducido por medio de este tubo A una chimenea A esa bruja ya le vamos a poner el tubo Pregúntale a ella, si ella sabe mucho No, pues sí Yo hice ocho a dos Ya le he hecho con seis ya Ah Ya somos La experta Manera de manejar Ya somos, este Expertos en la materia Ahí yo creo que sí Hay una, una abajo Una platita también, no? Sí, para que este De mar de Ajá Ahí está Nos ayuda, a que no torba Ahora este No, perdón Mira, esta O sea tubo Tenemos tubo Mejor se lo ponen ya que este Ya que estén más Ya que estén más No, lo que quiero es que quede ya la mesura esta No, pero yo creo que va a tener que quedar un poco más arriba porque esto si lo ponemos a ras va a ser acá entonces hay que echarle más y háganme todita